Noo Noo Cabron Toma Hijo de puta Ehh Hijo de puta que paso a la pantalla Joder Hijo de puta Coño tar conejo Hijo de puta Horro No Hola soy Bart Arta Y vamos a intentarlo por Espero que ultima vez Vale? Espero que sea el ultimo video de Five Night at Freddy porque nos quedan dos noches el otro día Voy a dejar el otro día, porque el ordenador estaba muriendo, y vamos allá con un último vídeo creo yo. Espero, como tenga este otro, se van a enterar. Ah, vale. Es de la llamada. El cerdo del barro. Coño, que susto me ha dado la música, vale. Vale, esa llamada era la última llamada de nuestro amigo. Al final se ve que lo pillan. Bueno, no se ve, se oye, pero parece ser que lo han pillado finalmente. Bueno, este vídeo también tendrá cortes, porque bueno, como ya sabéis, el juego este hay bastante momentos de estar así y que no pasará. Pero lo que sí espero acaba, acaba hoy. El zorro ya está ahí preparado para salir. La cuarta noche, ya en la segunda o en la tercera me salió el Freddy a dar vueltas, que se fue para la cocina. Así que hoy ya seguro que viene por aquí. No, que está aquí el Freddy. Al menos podría entrar aquí. ¡Ahhh! ¡Ay, mierda! Hoy, hoy me pilla a lo cutre. Lo bueno es que a lo cutre no me voy a asustar. Asusto ya menos al conejito. ¡Ey, coño! Es como un cagado cerrando mucho las puertas. Cada vez que me cojo nada y en verdad aquí hay que ahorrar. Vamos a ponernos en modo ahorrativo. El oso está afuera y el oso lo único que hace es inquietad. No... No ha hecho nada. Ha venido ahí... Ha desconectado las cámaras, no sé qué. Pero no ha llegado a... A hacer nada. El zorro ya el truco está coído. Así que venga. Voy a tirar hasta la una sin hacer nada. Todo vago. ¡Ay, coño! ¿Qué hacía este tío ya ahí? ¿Qué pasó? ¡Opa! ¡Estos carriendo! ¡Ah! ¡Hijo de puta! Me he hecho... Joder. Me he pegado una pata a la pared y me he hecho daño. Vamos. Mira, yo no soy capaz de... ¿Y si no soy capaz de pasármelo? Joder, me he trocado. ¿Y si no soy capaz de pasármelo? ¿Y si no puedo pasármelo? Tío, miedo. Miedo de no pasármelo. A lo mejor Freddy hay que estar controlándolo como el otro. Como el zorro. En plan... ¡Pum! ¡Pum! Y que no se menea. O eso tiene mucha suerte. No tengo ni idea. Bueno... Este tío ya hay... Cabrón. Ya bastante grabado. Esto de... Esto no... Último intento... Esto no me lo voy a poder pasar yo aquí a la primera. Bueno, a la primera. Ahora, digo. Yo pienso otro rato que no me va a volver a asustar. Por ejemplo... El zorro. ¡Pum! Ya has visto que es lo que hace. No te asustes, hermano. El zorro no me asustó la primera vez. Cuando sale al final que se te ha acabado el tiempo. Ya sabes que es lo que pasa. No te... No te asustas. Y ahora, por ejemplo. Empiezo a darle al botón. El botón se desactiva. O sea, no funciona. O sea, que yo ya sé que va a venir... A darme matar ideas. ¡Viva otra vez! ¡Qué puta! Segundo día de intento. No, vamos a escuchar más a este tío. Bueno, hay que estar vigilando especialmente a... ...al osito... ...y al zorro. Vale, vale, ya me están, ya me están rodeando, son las 5, ¿agüentará la batería? Mira, yo voy a cerrar, vamos, aguanta Voy a cerrar por ahí porque es por donde viene siempre el puto Vamos Cabrón Cerrar, 1%, venga, esto ya es al límite Vamos a las 6 Se escuchan pasos Joder, increíble, a la primera Después del otro día que me iba a dar un telero han sido bastante benévolos Quinta noche, última Última noche Tengo miedo Última noche No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Los pasitos corriendo eso me dan más mal rollo. No, no, no. Vale, no hace falta mirar el pasillo para que venga el zorro corriendo. Yo pensaba que sí. No, no, no. Estoy controlando oso y zorro. Oso y zorro. Cago en chicken. Ya un poco mecanizado los movimientos y pim. Miro la cámara. Miro las luces. No, no, no. Este juego es más de estrategia. Bueno, estrategia. No para la noche. Pero eso podríamos decir... No, cabrón. No, cabrón. No, cabrón. No, cabrón. Ese ruido tiene que ser el conejo Uy, 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 que duyo En cuanto quita la cámara me va a atacar, eso seguro Cabrón, estaba esperando ahí Joder, lo de los botones, lo de los botones o la putada Al menos me lo he hecho al principio Mirad, mirad Mirad, mirad Mirad, mirad Mirad, mirad Mirad, mirad Cámara, cámara, no sé ya ni lo que digo Mirad, mirad No me mire No me mire, no me mire No está el zorro, está tranquilito Mirad, mirad Mirad, mirad Mirad, mirad Mirad Y en verdad el juego lo guapo es que juegas Con la concentración de... Con la concentración propia de este momento De estar aquí, pum, pum Haciendo la coordinación de movimiento Para meterte el susto de los cojones Para meterte el susto de los cojones Una especie de... Yo lo catalogaría entre... Entre la estrategia y el arcade Ahí dice tu... No me detienes El tema de que te tienes que hacer tu estrategia para sobrevivir Yo por ejemplo ahora estoy con esto Con el mirad, mirad, luz, luz Estoy vigilando solo esas dos cámaras Y las puertas Y luego del arcade tiene el tema de la concentración Y el controlar el tiempo Uff, eso se está pillando Y controla el tiempo para... Darle... Y el juego, cabrón Lo que hace es que... Juega con... Juega con que... Dale Con que estás concentrado para... Para asustarte ¿Vale? Porque la concentración es lo que hace que entre en la... En la... En lo que se llama la zona, ¿no? Lo de meterte en el juego Te hace más susceptible ahí al... Al... Al susto Como cabrón Vamos 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 ¿Son las 4 o 10%? Vamos Por eso hay un límite No hay 10% 7% o las 4 Todavía puede ocurrir el milagro Ya se está asomando ese No hay 10% Las 5... 5% 5% Vale, voy a poner... En plan... En la estrategia de bajar un poco el ritmo A ver... Voy a ir así... ¿Ahora dónde va? A las 3 o el 36% Ni ritmo ni polla Me he dado perdido al río Tercera noche... En la vida real... Quinta noche... En la pizzeria... En la pizzeria... Bueno... Ahorita... Tati... Tati... Que hijo de dios... Hijo de puta... Eh... Estaba allí... Volvemos a la estrategia original... A vigilar al oso también... Oso y zorro... Vigilarlo a los dos... Voy a intentar aguantar hasta la una... A ver qué pasa... Esto va a ser una locura... ¿Pero aguantar hasta la una? Me están escuchando paso... Vamos hasta la una... Me han vuelto más... Me han vuelto más... Me pardita sea... Dios, ya se han ido todos por gilipollas... Uy... Que te apuesta que ya se me ha metido... Ah, no, sigue ahí... Joder... Bueno, me puedo ir a por muerto... Aguantaré con la batería... Aguantaré con la batería... Hasta la... Ah, dale... A ver si aguanta... El 21% hasta la puerta... Aguantamos... Ay, mira, se apaga directamente... Son unos cabrones... Creo que si no bajo la pantalla... No me ataca el conejo... Está esperándose... Es un carro... Y aquí... No me lo atardea nada... ¡Ah, hijo de puta! Que si se me quita... Vale... Pensaba que si no... Pensaba que si no cerraba la pantalla... No... No te atacabas... Pensaba que si no cerraba la pantalla... No te atacabas... Pero... Te la cierran ellos... A ver si voy a aguantar esta laguna... Esta laguna sin hacer nada... Puede ser el primero en comerme... Eso es como se escuchan los pasos de robo... Vale... En una hora sabe que se va a gastar un 10% o algo así... Vale... Me pregunto al patasito... Por sal, ¿verdad? No... Pues no es un 10% por una hora... Son unos cabrones... Es más... ¡Ah, hijo de puta, zorro! No... O sea, él no puede aguantar ni una hora... Me pregunto... Bueno, como podéis ver... Aumenta el ritmo... Vamos a ver... No puede... Yo creo que ya a las 4 puedo arriesgarme a no mirar más al oso. Y me voy a mirar, ya no está. Voy a acampar mucho. A saber dónde coño. Vale, vale, se ha ido el tiempo. ¿Sabe dónde estará el oso? No jodas. Bueno, tiene que pasar por la cocina. Así que tardó temprano escuchar a un poco chiquita. 4,22% no es... Podría ser esto, podría ser esta nuestra partida. Vale, ya está en la cocina. Ya está en la cocina. Espérate quebrón. Espérate quebrón. Filco. Vale, ya, controlo al oso ahí. No sé si sigue ahí. Vamos, vete. Este cabrón, 5 o 10%. No sé si sigue ahí o no. Puede que el oso sigue ahí o que no. Vamos, que está en nuestra partida. Vete, hijo de puta. Vete. Vete. Vete, hijo de puta. Vamos. La suerte está echada. Vamos. 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 Como sea. Aguanta. Bien. 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 Que son el festival. Te quedan. O. 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 Uy, que trabajo me ha costado, que. 100 para 120 pavos que encima son virtuales. Hijo de puta, que trabajo me ha costado, eh, la guerra del pollo, eh, que le voy a dar. El pollo que no me ha matado ni una vez. Esto que es esta noche? Hijo de puta, vamos a verla, pero yo no voy a jugar más, vayas, esta noche que pasa aquí? Que ya hemos cobrado, ya es hora de irse, esto será un bonus ultra difícil o que? Va a salir, esta todo igual, eh, la tela de la caña de esa estaba ahí antes? Vale, no he llamado a lo que no se es la tela araña esa. Parece que eso antes no estaba ahí. Esta es una versión más difícil, mira. No voy a estar aquí haciendo más el parque, a mi ya me han pasado, yo ya doy el juego pasado, no he pasado al cien por cien, pero si he pasado. Ahí que a mi no... Pero eso esta viniendo por otro lado. Aunque bueno, siempre se perdió un poco. Ah, míralo. Si, si. Kinecto, el pobre. Vale, esta una. Conoño. Esto simplemente una fase en la que el oso está más este. Esto es para que me mate con el pollo que nunca me ha matado. Para darle más emoción voy a dejar que él me desactive la cámara, ¿vale? Para que yo no me lo pegue. Y con el pollo pera nos vamos a despedir, de Five Nights at Freddy, de su puta madre. Yo no me lo voy a pasar al 100%, ¿sí? Al 80% me ha costado un huevo, o al porcentaje de lo que queramos llamar. ¡Ay, ay, ay! ¡Me dejad de monte! Me ha desfillado. Me ha desfillado, mirad, se escucháis. ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡La que me ha dado! ¡Ay, hijo de puta! Bueno, me llamaréis paquete, me lo comentáis, me decís que era un paquete. No sé que me lo vais a poner, pero la sexta noche, mirad. La sexta noche es un programa, yo... Pero yo ya tengo ahí mi estrella, yo he cobrado. Y yo la sexta noche está aquí de adoptativo, yo... Ostativa no... Ostativa no quiero más, al menos de momento. A lo mejor algún día, cuando todos nos hayamos olvidado de que existía un juego llamado Five Nights at Freddy's. Lo mismo que algún de estos... Oye, ¿qué está pasando? Que no va a ser así, porque cuando nos hayamos olvidado de Five Nights at Freddy's, yo también lo habré olvidado. ¡Ay, hijo de puta! En verdad es mentira. Este juego, la verdad, es un juego inolvidable. Eso sí, el segundo no tengo yo ganas de jugarlo pronto. Así que de momento me quedo con mi estrellita, ¿vale? Con mis 120 dólares. Y la sexta noche, de momento, nada, me ha costado tres días pasarme las dos fases que me quedaban. Espero que lo hayáis pasado bien, que os hayáis reído con mis sustos. Y la verdad es que, bueno, el juego... A mí me ha encantado, aunque al final estaba ya hasta los huevos. Pero me ha encantado porque, vamos, es un juego tan simple y no vea lo adictivo que es y lo complejo que es. Sí, nada, de momento seguiremos con la serie principal de Unlash, que también de momento está bastante chulo. Y como siempre, nos vemos en el próximo gameplay. ¡Gracias!